¡Sompe un buen tefet y comence! ¡Vamos con los besos! ¡Vamos con los besos! ¡Vamos con los besos! ¡Vamos con los besos! ¡Sompe el cabello con los besos! ¡Vamos 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 con los besos! ¡Ahí va a acabar con la camisadora! ¡Eres a los secos de abuela! ¡Eres a los dos! ¡Ahí va a acabar con la camisadora! 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 ¿Qué digo que no se moría? ¿Qué quieres poder? ¿Vas con la música? ¿Qué tal mi vida? ¿Vas con el baño? 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 ¡Soy todo, soy todo! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Soy todo, soy todo! ¡Y anda a la verdad de la reglación! ¡Y esta es la música que va a todo ser bien! ¡Adiós, el sábado de Guerrero! ¡Adiós, el sábado de Guerrero! ¡Adiós, el sábado de Guerrero! ¡Golera! ¡Adiós, el sábado de Guerrero! ¡Adiós, el sábado de Guerrero! Bueno, el tiempo ya nos queda poquitos, así que hay que echarle ganas, que disfruten, y disfruten al máximo con sus parejitas.